Cambiamos de tema y es que en un 65% se encuentra la construcción de la presa Montegrande de Barahona considerada por las autoridades como la infraestructura hidráulica más grande del país que suministrará agua potable y de riego a varias provincias de la región sur. Nuestro periodista Ramón Peguero tiene detalles. Este complejo hidráulico será de uso múltiple. Es por eso que los obreros trabajan a todo vapor para concluir y poder suplir la necesidad del preciado líquido a los habitantes de la región. Está contemplada para controlar lo que son las inundaciones en la parte baja del Yaque del Sur. Igualmente, contribuir a la irrigación de aproximadamente 360 mil tareas, entre tareas nuevas incorporadas a la producción y tareas que están en servicio. Montegrande tendrá la capacidad de suministrar dos metros cúbicos de agua por segundo al acueducto Azuro. Que suple de agua potable la provincia de Barahona, la provincia de Bauruco, Independencia, y también de esa manera contribuye a suministrar agua a la provincia de Azua. Este jueves, Olmedo Cava, director ejecutivo del INDRI, realizó un recorrido por el proyecto junto a los ingenieros que tienen a su cargo la obra, que inició en 2009 y podría concluir en 2022. Según Cava, el costo podría superar los 442 millones de dólares. La obra realmente tiene recursos, está en la etapa, tiene un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, tiene el apoyo de una contrapartida del gobierno central y que para esa parte hemos recibido el apoyo del presidente Luis Abinader y de todo el equipo financiero del gobierno. Y nosotros esperamos que si las condiciones financieras que están en esta etapa están normales, las condiciones climáticas del tiempo que también influyen, que pueden afectar el proyecto. No está faltando recursos, estamos empeñados en concluir el proyecto, estamos comprometidos con INDRI, con el Estado Dominicano y vamos a cumplir. El proyecto incluyó la construcción de 370 viviendas para igual número de familias. Las personas que viven en esta comunidad de Montegrande serán reubicadas en otra zona. La iniciativa mantiene entusiasmados a los residentes del lugar. Eso es lo que hay que hacer, lo estoy esperando. Y es que aquí la pobreza no se puede ocultar. Es por esto que los beneficiados dicen esperar que con el proyecto su calidad de vida mejore. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.